¡Uh! Nos aparece ahora el Pratalmox, que se cree muy Pratalmox porque es importante por historia y eso, pero poco más El auténtico héroe sigue siendo Raid, el canadiense como se llame ¡Hola! X con 2 ¿Cómo se llama? Curiosidad ¿Por qué ahora? Los saenistas no tienen nada que hacer contra nosotros porque tenemos reclutar, no, pero podría reclutar gente No lo voy a hacer Lo que quería es ver soldados, efectivamente Y el otro día recuperamos a Pratalmox, pero más importante conseguimos a Chris Raid El auténtico héroe que todos nos merecíamos, el tío más genérico que jamás pisó la tierra Mírale ahí ¡Uh! Impone, yo creo que sí Pues creo que no nos quedaba nada pendiente El campo de pruebas está construido, teníamos las armas magnéticas creadas la investigación y construidas algunas de ellas Dios, no me manejo por los menús bien Tal vez alguna cegadora, alguna cosa tampoco estaría de más pero no lo voy a hacer De hecho, hice todas las mejores que pude, menos el cuchillo de iones Porque me faltan aleaciones alienígenas El mercado negro no sé si me da alguna de ellas pero supongo que podré encontrar No demasiado difícil, espero Las aleaciones alienígenas tengo que conseguir más dentro de poco Y mientras hay suministros, tiempo para investigar 6 días Estos no son mis suministros Dejé los suministros sin coger pero aparte hay más suministros nuevos que coger que ya que estoy cogeré también pero antes quiero conseguir a mis reclutas que estaban a punto de ser conseguidos Comandante, los alienígenas acaban de terminar una nueva instalación vinculada al proyecto Avatar Si establecemos contacto con las fuerzas de la resistencia local podremos acceder a la instalación y frenar los avances alienígenas Comandante, nos informan de que uno de los sujetos de pruebas que se le escaparon a la doctora Valen vigila un complejo de Aten cercano Pues eso Esto es nuevo Ahora si activas como se llame, no sé el qué en la historia que por defecto vamos, si activas la misión esta de historia creo que no podías activar o si podías, pero el caso es que los DLCs había dos formas de activarlo, como os dije de la forma vieja de la forma original en el que sale la misión de historia de ir a por la rey serpiente de hielo como se llame probablemente Elsa no estoy seguro aunque sea una serpiente macho pero da igual o de la forma nueva de la forma nueva que integran todo junto y ahora ya no hay misión de historia lo cual es un poquito lástima y también la misión de Sen en la que aparecía el ordenador principal diciéndonos cosas como se llamara no me acuerdo del nombre del del bicho este de la inteligencia artificial que creabas por algún motivo esas misiones las han quitado y ahora la forma en la que aparecen estas cosas es distinta los robots directamente los puedes investigar para crearlos y ya está y los jefes alienígenas chungos estos aparecen en instalaciones de Advent así que ahora aparte de que hemos descubierto la instalación esta sabemos que tiene un bicho de estos y hasta que no vayamos a esta instalación no van a empezar a aparecer estos bicharracos lo que es distinto es que es aleatorio nos podría salir aquí el la reina Berserker o el o el otro mamarracho volador como se llame que me cae muy mal así que esto se ha vuelto un poco más complicado de hacer ahora mismo y aparte el proyecto de Avatar aumenta y estupendo todo maravilloso mientras quiero mis reclutas pero no me deja el juego los alienígenas siguen progresando con el proyecto Avatar si queremos frenarlos tenemos que actuar rápido ah y si cuando atacas aquí huye oh dios tengo que ir a dos zonas distintas para poder llegar hasta aquí pero esto dénlo en mente aquí hay algún bicho que matar eventualmente y me gustaría conseguir sus trajes están muy dopados si los conseguimos rápido podría ser una buena ventaja pero va a ser complicado matar a uno de estos bichos y si consigue si consigue huir aparecen el resto de misiones de forma normal así que de esa forma lo han cambiado aunque los han nerfeado un poquito me parece que ya no reaccionan a todo todo aún así si te aparece creo que no pueden aparecer a la vez ¿verdad? un jefe alienígena y uno de los elegidos ¿no? sería mucha tela espero que no eh reclutas bienvenidos ya no sé que me pasa en la voz comandante tenemos la entrega de suministros ya lo sé iba a ir a por ella pero antes quería mis reclutas y nadie sabe salir en las fotos bien centrado ¿por qué? míralas ponerles si a lo mejor son bajicas ponerles una una caja de naranjas o algo debajo para que se suban encima una caja de zapatos para que salgan bien centrados en las fotos también podéis bajar el objetivo un poquito también que sois muy bordes ¿ves? a este no a este se la ponéis bien ¿y por qué? son las gafas y ya impone de verdad que gente macho no hay no hay no hay espíritu de equipo menos mal que tenemos a la Chris Wright para que haga las cosas bien y ahora todo va a salir bien porque tenemos a Chris Wright que nos motiva a todos los demás para hacer las cosas mejor y entonces no morirá nadie ya nunca más salvo que muera Chris Wright en cuyo caso hemos perdido la partida directamente ah estaba construyendo la enfermería no me acordaba ok esto es bueno para los heridos y recuperar a la gente cansada antes puede que también no me acuerdo vale eso es una mecánica nueva que nos han explicado todavía yo creo lo de los efectos negativos en combate antes cuando la gente leerían en combate y todo eso te consiguieron un efecto negativo en el X con 2 estándar que era simplemente menos voluntad perdían voluntad y punto pelota si mataban a algún enemigo en la misión siguiente recuperaban voluntad ahora no ahora hay efectos negativos aleatorios que son todos una guarrada por lo general y aquí se pueden recuperar si a quien los consigue pero hay que gastar tiempo y eso es lo importante tenemos a un nuevo ingeniero ¿por qué los ingenieros ayudan con la curación? no lo sé pero sería una idea poner un ingeniero aquí pero ahora mismo no nos hace falta no tenemos gente herida ¿verdad? no no tenemos gente herida aquí si puede ser no pondré ingenieros si no es extremadamente necesario si quiero recuperar a la gente rápido bien y esta maquinaria se está retirando enseguida pero tengo un ingeniero libre ¿puedo construir? no puedo construir necesito una bobina de energía aquí ya necesitaba energía aquí era lo que más me hacía falta ya vale ya recuerdo lo que había que hacer definitivamente y lo que había que hacer era más fotos a Chris Wright y suministros tampoco me vendría mal los resultados de nuestros logros han sido fascinantes pero el juego no me deja ok ahora el campo de pruebas es más mejor para construirlo y comunicaciones de resistencia está inspirada lo cual quiere decir que debería construirla pero hasta que no construya energía no puedo construir nada puedo investigarla no la tengo investigada que es la cosa pero mientras las armas Gauss están ahí mirándome todavía y la quiero y tengo un montón de autosias que hacer no tenemos ni hechas ni la autosia del perdido es una cosa que deberíamos hacer tengo un montón de autosias pendientes eso no es del todo bueno y la armadura de placas necesito aleaciones le avisaré en cuanto tengamos investigame esto se hará más rápido con lo cual no me viene mal pues sigamos a ver si consigo esos deliciosos recursos nope consumo de energía máximo alcanzado pero puedo hacer mi deliciosa energía y eso sí que lo necesito ya que ayude todo el mundo en la construcción Ciara estupendo y como no tengo energía técnicamente no me puedo todavía hacer esto pero puedo empezar a excavar aquí tú la nueva Stacy Butler a excavar que sepamos aquí como tratamos a nuestros ingenieros efectivamente 5 años de carrera para ponerte a picar piedra eh la economía moderna ¿qué le vamos a hacer? nuestra inspiración ha sido muy beneficiosa maravilloso y ahora podemos hacer la radio de la resistencia y todas esas cosas bien creo que voy a coger las armas Gauss directamente las investigaciones con un poco de suerte porque como funciona este juego es que si matas a cierta cantidad de enemigos la investigación te cuesta gratis gratis en tiempo así que los perdidos seguro que podremos hacer la investigación gratis enseguida y a lo mejor esa suerte de APN nos han salido unos cuantos puede que también no me vendría mal ahorrarme tiempo por ahí pero me pierdo algunas mejoras que conseguir medianamente rápido pero las armas Gauss las necesito lo que necesitamos es aleaciones y puede que vaya al mercado negro a comprarlas porque me hacen bastante faltilla y ahora tengo una decisión que tomar si ampliar mi territorio puede que amplíe el territorio tengo un dilema porque si amplío por Estados Unidos me llevo una ventaja que no sé cuál es todavía y si me voy para Europa puedo llegar a la instalación donde hay puede que una serpiente puede que una reina berserker ahora que hemos establecido una conexión o un flotador nuestros recursos de datos para contactar con la célula de resistencia local de esta región aparte de entrar en el sitio secreto el acceso a los suministros debería mejorar tras ampliar nuestro alcance lo que tú digas además aquí está un objetivo importante también el sitio secreto no es así que aquí mataría dos pájaros de un tiro debería ampliar hacia Europa lo que no sé es porque está en rojo este área porque tienen sitios importantes básicamente ahora que tengo suministros antes de nada puedo aunque no se termina de coger iba a decir puedo conseguir y para ello tendremos que cooperar con la resistencia en una operación encubierta en el anillo comandante agradezco que reclute nuevo personal para el equipo de ingeniería pero tenemos personal a la espera de que les asignen una tarea ya sea construir excavar o ser trasladados a una instalación si si sen lo que tú digas pero podría poner aquí a alguien pero es que voy a poner a un gremlin enseguida cuando consiga mi energía lo que quería decir con todo esto es que la ventaja de completar América sería aparte que me da acceso a nuevos sitios porque si me voy a esta parte de América luego puedo ir para Rusia y aquí puedo bajar hasta Sudamérica me refiero a América del Norte con Canadá y esas cosas si consigo estas dos que es lo normal que suelo hacer coger esta si empiezo en América que no siempre se empieza en América claro sería completar toda la parte de Norteamérica porque me da mucho acceso pero por otra parte aquí tengo cosas importantes a las que tengo que ir y también me dan acceso a África y a esta parte de Rusia muy poco a poco no me da tanto acceso como esto pero podría ser una idea para ir a hacer las misiones importantes y lo que iba a decir que quería hacer Arconte los Arcontes son flotadores mejorados se supone del XCOM 1 lo que quería decir digo debería coger las ventajas de la gente de mejorar el tamaño de pelotón pero es que no tengo la instalación creada es una de esas instalaciones que suelo crear primero antes que la enfermería pero como aquí tenía el hueco y no iba a coger nada más puse la enfermería primero entonces me faltan cosas necesito el centro de entrenamiento o como se llame bien y mientras a ver aquí hay suministros me gustan los suministros y establecer contacto en el futuro me dará más suministros pero voy a coger los suministros estos suministros además van a ser poquitos voy a ir al mercado negro primero pero creo que voy a coger esos suministros y luego intento ampliar mi territorio que necesito por lo menos un territorio más antes del siguiente mes con suerte a ver tenemos aleaciones por 40 datos creo que merece la pena era aleaciones o cristales de elerio lo que me pedían de todas formas creo que ambas cosas me van a hacer falta esto es bueno reduce la mitad el tiempo de la presión incurrir dar en caza a los enemigos no es tan tan bueno es útil podría reducir si me hubiera dado cuenta que tenía esto antes lo hubiera comprado pero ya no merece la pena porque ya está a medio investigar ya es tontería 50 datos no me voy a gastar para esto pero el informe de los elegidos me está tentando para las relaciones lo necesito para mejorar mis armas así que he comprado aunque sea lo más caro ahora mismo las cristales de elerio tengo 17 me voy a pasar sin comprarlos a ver si puedo y voy a comprar lo de la asesina porque así las operaciones de dar caza a los elegidos las podría hacer más rápido y la asesina ya tiene casi dos barras por no decir dos barras creo que tenía así que luego voy a alimentar esta pérdida de datos pero me quedan 100 creo que no me la estoy jugando vamos a por suministros y no no es la primera que juego War of the Chosen es la bastantes un par de veces yo por mi cuenta ay teníamos lo de conseguir a los templarios eso es bueno aquí es donde la facción de los templarios tiene su cuartel general puede que sean un poco radicales en lo referente a las iónicas pero por ahora parecen leales a la causa podemos escanear este lugar para conseguir más apoyo de su gente los míos comprenden bien el valor de nuestra cooperación comandante los ancianos solo nos ven como materia prima para sus designios recuperaremos nuestro poder y lo utilizaremos contra ellos ah comandante ya era hora de que hablásemos no le parece soy Geist líder de la orden de los templarios pero seguro que eso ya lo sabía las historias sobre mi suelen llegar a todos los rincones usted siempre es bienvenido aquí comandante porque entre todos los suyos usted es el único que conoce el verdadero poder de los ancianos y seguro que sabe también que deben caer en nombre de los templarios le ofrezco humildemente nuestros servicios para conseguirlo juntos seremos imparables lo que tú digas preciosa esto me fastidia un poco esta es toda la introducción que hay si activas lo de la historia uuuh tantos diálogos que grabaron y tanta historia que han creado para el War of the Chosen templarios la tercera facción no tiene video introductorio no tiene nada hola nos has encontrado bienvenido te gustan los poderes siónicos claro que te gustan los poderes siónicos y eso es básicamente en lo que todo queda ojalá para los otros dos tuviera una misión con un video y con de todo presentación de los personajes una misión bastante entretenida porque eran dos partes de misión y no sé aquí no conoces al líder este no conoces al tío que te han dado porque por cierto si activas la misión de la historia el mamarracho que te dan estos siempre es el mismo seguimos avanzando en nuestra campaña contra los ancianos y ahora tenemos más habilidades como resultado de ello pero no me sé su nombre ni nada porque está la dragunova gratalmox y este perico de los palotes no sé un poco el de los templarios pero sí ataques siónicos le hacen devuelvo el daño de los ataques siónicos y cuando un compañero muere esto no es ideal técnicamente no tenemos que contar con que un compañero muera no es eficiente ventaja durante dos turnos sí lo que sea operaciones encubiertas presenta una nueva oportunidad de desbaratar los planes de los ancianos y mis seguidores están ansiosos por proceder la parte mala es que los ancianos estos o no como se llaman estos los templarios han aparecido donde está la misión a la que quiero ir de matar a uno de los alienígenas chungos con lo cual quiere decir que probablemente ese sea terreno de otro elegido distinto y entonces no sé quién me puede aparecer ahí porque generalmente es un elegido por cada uno de los de las clases de las facciones y contra los templarios va a ser el francotirador y no lo aprecio muchísimo ¿qué podemos hacer? reducirlo progreso del avatar no estaría mal podemos empezar ya a meternos con la asesina y no está mal porque hemos comprado además el pad de datos que alguien hizo de la asesina que dijo definitivamente se puede hacer invisible ten cuidado vaya no lo sabía pero ahora tenemos probabilidad de emboscada así que debería llevar a gente buena aquí pero me gustaría no puedo reducir el peligro de la emboscada simplemente tenemos probabilidad moderada de soldado herido eso no me importa pero hay que meter a gente de rango alto a esta misión y la quiero hacer podríamos escutar a un científico no me hacen super mega falta las investigaciones irían algo más deprisa pero estaría bien y reducir progreso de avatar de dos formas distintas maravilloso voy a ir a por la asesina ya cuanto antes vaya mejor oh oh esto es raro que te lo den reclutar segadores puedes conseguir nuevos segadores de hecho me pasé toda la historia con un héroe de cada facción nada más nunca al final del todo me salió para reclutar un segador nuevo me parece creo que es al azar si aparecen estas cosas o no es muchas cosas básicamente la expansión es todo cosas aleatorias estados alterados de los aliados cuando alguien muere aleatorios desventajas aleatorias es todo mucho más aleatorio cuando hicieron el mod este dijimos o sea el mod del DLC dijeron todo aleatorio que sea todo absolutamente aleatorio que eso es lo que mola del juego este todo random pero bueno si que sargentos tengo y tengo alguna especialista si cordones dios que nombre más malo con quien vas con Jane Kelly y Jane Kelly está cansada pues vas a tener que buscarte amigos nuevos para esta misión pero aquí me gustaría llevar a gente que tengan que si que puedan o no ser parejita la tentación puede ser llevar a Dragunova y Prata al Mox así seguro que desarrollan su vínculo pero como son clases especiales y están muchetos llevarlos ahora mismo no es lo mejor del mundo ¿quién quería yo que se aliara con gente? Nicole Howard Ether no recuerdo el secador es siempre el mismo o sea el templario a lo mejor no es siempre el mismo pero el traje era igual no sé tengo que consultar un momento la gente en las relaciones que tiene es importante para poder desarrollar relaciones Dunicook ¿qué pasa que no tienes a nadie? que no tienes amigos ¿con quién quieres tener amigos? vínculos ¿con Sana Kennedy? no me parece mal no espera compatibilidad baja que te den Neil Mason un tío nuevo ya que no me van a poder hacer emboscada no me parece mal así consigue clase tú y Neil Mason como se llamen estupendo ya está decidido primero cordones que consiga uno más de vida por el que es especialista y tal Dunicook y ¿cómo se llame? ¿dónde está? Mason Mason empezó a tener bastante gente con la tontería con la reclutación esta última no conozco la mitad de los que me han llegado nuevos lo he perdido ¿dónde está Mason? Mason es recluta no sé por qué estoy tan arriba Mason es de los nuevos ¡ah! es el de las gafas ya está ya me cae bien fantástico confirmar podría haber llevado solamente a dos pero si llevo a tres no consiguen hacerme emboscada emboscada es que tendría que hacer una misión extra para huir para sacar a la gente de ahí donde la gente puede morir y que mueran es malo y generalmente hay perdidos siempre en las de huir y no hay ingeniero asignado bla 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 no lo no lo voy a asignar lo asigno después porque voy a meter un drone aquí necesito a este tío para excavar o sea para empezar a construir centro de entrenamiento tenemos vínculos para mejorar que el otro día no podía José Luis Moreno mejora tu vínculo claro que sí con quien sea da igual Jack Robinson da igual lo importante es José Luis Moreno esto es para subir a nivel 2 ¿y cuántos puntos de habilidad tenía? me suena que tenía 10 José Luis Moreno tengo 10 puntos de XCOM y tiene 6 puntos de soldado interesante ojo de lince sería una idea pero más adelante qué habilidades tenía por defecto no puedes ver las habilidades que hay más adelante y es feísimo me gusta planificar las cosas pero el juego no me deja me voy a guardar los puntos todavía todavía no los súper necesito las misiones han ido yendo bien hasta que no se líe muy parda no los voy a gastar además puede que se los dé todos a Raid porque es el alma del equipo necesito nuevas necesito desbloquear nuevas áreas porque ahora no puedo elegir qué misiones tengo que hacer uy una moderada eso es malo contrarrestamos balas estilete pero había peores cosas había zombies siónicos y había otra cosa que era mala también lo de posibilidad emboscada durante todo el mes voy a contrarrestar la peor me van a dar datos así que recupero lo que he gastado informe de situación explosivos potentes en la zona de combate hay una gran cantidad de material explosivo se recomienda ir con cuidado o ir con la dragunova que explota cosas a distancia y además las explosiones son más grandes así que podríamos liarla muchísimo quiero llevar al nuevo al al templario sí, estupendo en principio quiero llevar definitivamente un granadero no, sí para que exploten más cosas me dicen que vaya con cuidado pero yo cojo esa señal como hay cosas que explotar explótalas todas así que me gustaría muchas explosiones pero entonces si quiero llevar a dragunova con pratalmox que sería lo suyo porque son compañeritos todavía no pero lo van a ser y quiero llevar al nuevo templario eres ¿tú qué eres? ¿eres hombre o eres mujer? porque te amas Nicole pero parece un maromo es una mujer no lo parece esta cuadra creo que entonces el soldado que te dan los templarios es aleatorio porque creo que la primera vez me dieron a un tío la primera vez que jugué con la misión de historia entonces los dos únicos personajes de historia pero el traje era exactamente igual entonces los dos únicos de historia son pratalmox y dragunova literalmente el tercero es perico de los palotes es quien sea vale podría llevar esta combinación es tentadora pero a lo mejor me estoy pasando de rosca con las explosiones un poco ¿no? pero Outrider va a explotar muchas cosas me haría falta un médico por si la cosa se lía muy parda que la misión es moderada creo que voy a no explotar tantas cosas pero intentaré aprovechar los explosivos que haya por el campo de batalla lleva a Raid ah pero es que Raid Raid también es granadero pero es Raid joder Raid no la fastidies ¿eh? no quiero que mueras tan pronto por dios no llamamos médico eso no es del todo bueno podría poner el botiquín a esta pero no va a ser lo más óptimo con la forma en la que juegan los templarios que ahora veremos porque total que es lo peor que puede pasar no llevo médico creo que es la primera decisión que estoy haciendo sin médico y el caso es que en las misiones anteriores no me han hecho falta los médicos pero es que es no llevarlos y que hagan falta porque no falla vamos allá para allá tenemos a Raid nada malo puede pasar llevamos a los mejores del equipo literalmente las clases especiales y Raid sabemos que la resistencia ha estado extrayendo datos críticos para el último proyecto alienígena de la red de Adden mediante algo que instalaron en esta zona al parecer los alienígenas han averiguado lo que ocurre y han enviado refuerzos para destruir el dispositivo debemos asegurar la zona y protegerlo antes de que puedan conseguirlo odio defender cosas aquí muy probablemente pueda aparecer la asesina y eso es malo eso es muy malo o si hay explosivos si la madre que me parió de vuelta las alcantarillas total no salimos de ellas donde está la cosa que hay que defender a tomar por culo como siempre de verdad no tenemos mejor acceso a nuestras instalaciones pienso que la resistencia está organizada un poco regular solamente vengamos para acá necesito ver cosas esa serpiente está muy cerquilla y el caso vale no no está tan lejos solamente hay un par de puertas por aquí para llegar creo que además aquí no hay barranco o sea que puedo moverme por esta parte me parece no es como un canalón de estos en las que no puedo pasar creo no estoy 100% seguro creo que tengo acceso directo en línea recta porque aquí van a venir directamente los enemigos a atacar de hecho en la mitad de las misiones siempre cuando estás más avanzado en el juego hay un andromedón al lado de esto pegándole puñetados que es absurdo pero es que siempre me pasa el bicho más gordo de la misión está al lado ya del objetivo así que pasa si le toco a este botón y se cargan eso enseguida y tengo que hacer un ruseo del infierno pero ahora mismo puedo colocarme en las cosas de colocarme tengo penetración de armadura eso me viene bien no había un robot por aquí me ha parecido haber un robot Wright contamos contigo llamadita sea Nicole que todo eso está muy bien Geist o como te quieras llamar si es esto auténtico nombre pero si estás tan si estás tan pendiente de lo que estamos haciendo en todo momento para estar interrumpiendo aquí las misiones también podrías aprovechar si no estás haciendo na que eso parece porque estás nada más que golismeando podrías enviarnos ayuda también yo eso lo digo a los líderes de facción que les gusta mucho dar la charla pero poco enviarnos refuerzos que voy a rodearles por el lado porque es topán cuerpo a cuerpo no no deja la caja Dios hay dos robots pero están en rango hay muchos hay tres robots mierda están al lado de la caja no voy a poder explotarles tanto como me gustaría explotarles tenemos un delicioso terreno elevado aquí que me está gustando ya para Dragunova están todos al lado de la caja queréis dejar en paz mi caja pero todos absolutamente todo el ejército enemigo está al lado de la caja creo que estos van a ser todos los enemigos hay un grupo dos tres grupos puede que cuatro pero están todos aquí me voy a acercar lo más que pueda pero vamos a tener que reventar muchas cosas no han visto nada de nada me infiltraré miradlos todos macho no es mal que la caja tiene bastante vida las he visto con menos ah ese es un tío de lanzallamas que explota también miradlo están cuatro grupos hay tres robots tendría que haber traído a mi hacker para hacer cosas de hacker ¿cómo empiezo esto siquiera? ¿hay algún explosivo aquí al lado vuestro o marrachos? no están en la única zona del mapa sin explosivos con lo cual Dragunova me está resultando un poco más inútil ¿qué ventajas tiene Dragunova? porque subiste de nivel ¿verdad? cualquier unidad que el segador vea permanezca visible con lo cual voy a ver donde está todo el mundo en todo momento el problema es que están todos aquí así que me da igual lo que no recuerdo es que si tengo si la Claymore no me revela bien porque vamos a tener que empezar a quitarle armadura especialmente a los robots pero este combate no me gusta está todo aquí tengo las de perder muchísimo pero mucho mucho pero voy a reventar la Claymore porque sí lástima que no se pueda reventar con acondicionamiento a distancia para que explote más pero hay que quitarle armadura a los robots algo hay que empezar a hacer y como no me revelan lo que pasa es que se van a alertar todo el mundo van a empezar a dar vueltas como pollos sin cabeza un momento claro a mí no me revela al segador pero al resto de mi ejército sí no al resto de mi ejército tampoco vale menos mal no he olvidado mecánicas del juego básicas menos mal porque puede que vengan a verme no puedo hacer nada sin desvelarme la caja todavía va a aguantar un rato así que me gustaría pillarles con los pantalones bajados si a alguien le desvelan que el resto de personajes actúen los templarios como funcionan es esto ender que es cuerpo a cuerpo pero si iónico por algún motivo mezclas raras que le gusta hacer al juego este y pistolita de arma secundaria espero que tengas la pistola magnética ¿verdad? que no te he equipado pero debería salir con la pistola magnética por defecto no estoy 100% seguro de que tenga la pistola magnética eso va a ser un fallo gordo ay y se me olvidó al conseguir la clase mejorar su arma cuerpo a cuerpo pues son guanteletes aunque sean siónicos técnicamente es un arma y se puede mejorar así que esta misión no está siendo ideal ya para empezar la tentación de empezar a tirar granadas como si no hubiera un mañana es grande pero bueno vamos a quedarnos en guardia a ver hacia donde se mueven porque necesito que se desbanden un poco deja de dispararle a la caja no, no terreno elevado ¿qué hago? deja de ir con los compañeritos bien separaos separaos eso no es separarse mierda ¿qué hago? ¿alguien está al lado de algún explosivo porque esto tampoco me revela? tengo que intentar aprovecharlo me he cogido la secadora poste y no lo voy a poder aprovechar porque tiene una granada estos muy grande pero estupenda el problema el problema es que santa madre de dios la que lío alguien va a recibir daños porque esta granada no va a matar a nadie va a quitar armaduras pero no mata absolutamente a nadie les da a todos eso sí pero no mata a ninguno y luego el secador a lo mejor podría tirar otra granada ¿sabes qué? cuando tire mi granada se van a desperdigar 100% seguro porque estos pelotones técnicamente no los he visto no han reaccionado a mí les falta su movimiento gratuito con vengador podría matar al purificador no es buena idea porque va a explotar en mi cara o al lanzar aturdidor con un poco de suerte pero se van a mover de sitio ¿y cómo no ves a la serpiente? la idea sería solucionar esto a granadazos muy pero que muy mucho y con Outrider podría matar a alguno más de ellos pero esto es muy arriesgado pero es que están todos juntos no voy a tener otra oportunidad que estén todos juntos pero alguien puede que muera de los míos me refiero yolo es mala idea pero por lo menos penetro armaduras se va a liar padre solo tengo a 4 uno de daño no habíamos quedado en eso 3 3 2 y ahora reacciona la gente gratis a donde se irán no vayáis muy lejos si os quedáis a rango de granadas lo agradecería oye que trampas se está haciendo ahí poniéndose al lado de la francotiradora a la cual no ha visto aún así que no es tampoco tanto dejar de subir ahí arriba alguien a esta distancia de explotar ¿por qué nadie quiere explotar? si solo es explotar y hasta misión no tenía que haber salido así con todos juntos podría matar al lanzal aturdidor que el lanzal aturdidor es uno de los que más me fastidiaría ahora mismo a la víbora al sectoide lo podría matar también pero el lanzal aturdidor me da más miedo en principio al cm no se muere podría matar prácticamente el que quisiera con con éter y probablemente sea el lanzal aturdidor porque como aturda a alguien es un personaje que literalmente está desactivado ese turno y eso no se puede permitir segundo tú podrías vengar a alguien al purificador no es buena idea deja de intentar purificar al purificador y ese robot no va a morir sin embargo no mi granadero ya ha disparado claro joder como no mate a mi objetivo y se ha revelado con dragonova la hemos fastidiado pero mato seguro a este pero dragonova se queda en una posición literalmente lo peor pero este es mi mejor posibilidad matar al purificador cataflum flum flum no seas desvelada que tienes un enemigo al lado no te has dado cuenta ahora este tío es la prioridad la parte buena es que platalmos puede tirar un granadazo darle a los dos mamarrachos y además este se caería al suelo haciéndole daño extra con un poco de suerte y tengo un segundo turno o solamente es cuando disparo los disparos estándar no terminan el turno sin embargo las explosiones si van a terminar el turno así que tengo que aprovechar un disparo primero y va a ser a este enemigo wow casi lo mato la granada lo termina de matar seguro pero por algún motivo ahora mi granada ya no tiene el mismo área que antes no vale con un poco de suerte mato a dos me gustaría pillar al mamarracho este que está aquí atrás también pero ese tío se va a quedar en éstasis y va a dar lo mismo todo porque lo mato justo no lo mato de más ahora me quedaría lidiar con el estúpido robot que hay arriba bien los dos muertos gracias granadas dependo muchísimo de vosotras al principio del juego pero es que no me queda otra me queda lidiar con el tonto de los poderes siónicos con dos robots todavía y un sectoide con un poco de suerte el sectoide revivirá algún zombie siónico lo cual me da igual y tú mueres porfa bien y ahora lo bueno que tienen estos es que cada vez que matan a alguien con su rajita siónica me dan una carga esta cosa de aquí que tienen el logotipo del portal y aparte que hace que mis ataques sean más potentes nivel de concentración 0 mentiras nivel de concentración 1 pero el juego me engaña y tienen un movimiento extra con lo cual puedo huir como un auténtico valiente el problema es que tampoco tengo muchos sitios donde huir aquí va a ser quiero seguir a distancia de poder acuchillar a la gente con un poco de suerte siónicamente hablando y ahora ya dependo de lo que quiera hacer el enemigo y el enemigo va a querer tirar granadas porque estoy bastante cerca ¿no? no deja deja el objetivo es mío estúpidos revive a alguien revive revive pierde tu turno gracias menos mal eso es tontería vas a ser rajado tanto que desearían saber que no ha sido rajado tanto y ahora este ¿qué vas a hacer? granadas va a tirar granadas sabía que iban a tirar granadas daño a dos a la vez y tú me vas a dejar en el no guerrero sagrado ok tenemos una combinación extraña que hacer está ese zombie es invisible ah que puedes hacer guerrero sagrado y estás en el mismo turno ¿por qué no? ¿por qué no? bien ¿qué ha ocurrido aquí? vamos a oh mierda outrider te he tirado de la plataforma de arriba ups perdón guerrero sagrado le ha dado este ha revivido al zombie siónico que por algún motivo es invisible y este le ha dado cuatro puntos de armadura con lo de guerrero sagrado aparte ha dejado en éstasis a mi tío que acuchilla a gente que dependía de él para acuchillar al estúpido sectoide porque lo mataba de una seguro con lo cual quitaría al zombie y al guerrero sagrado a la vez así que ahora probablemente tengamos que depender efectivamente de más granadas pero debería matar si mato al sectoide el estúpido zombie se va así que eso me da igual el problema es que este mamarracho me cae mal no voy a ir a por el zombie ir a por el zombie es inútil si mato a este el zombie muere alguien está en rango de explosiones que listos son los hijoputas estos nadie está nunca en el rango de las explosiones y he perdido mi ocultación he perdido mi terreno elevado he perdido todo solo me caen cuatro de vida con raid hacia dónde te llevan tus granadas la pregunta si estás en cobertura no es cobertura esto la han volado entera con su explosión de mierda eh mira ahora está ahora no está ahora está ahora no está pero quiero hacer esto de aquí a ser posible pero no lo mato o hacer esto de aquí quito armadura pero necesito matar a este sectoide y aún queda otro robot pero el robot puede que se que se centre solo en ir a por el objetivo es que esto lo podría matar y esto definitivamente no mata al robot pero si mato a este ¿sabes cuál es el problema? no salgo de éstasis éstasis es no puedo moverme este turno pero tampoco me pueden hacer a mí nada este turno y el problema es que al matarle no voy a salir de éstasis y de hecho puede que sobreviva puede que se quede con uno de vida de esto de que va a revivir para tal mos con su doble movimiento va a ser el que me puede hacer algo a lo mejor para matar al a este podría intentar dejar con dos o uno de vida al sectoide pero no esto va a ser mejor eso espero por lo menos no no he movido no me he movido ¿por qué no me he movido? ¿por qué me he quedado sin cobertura? ¿qué estoy haciendo? venga ya y se va a quedar en no me muero mantenido de los cojones búscate un trabajo bien Mox este tío tiene debilidad cuerpo a cuerpo y tú tienes bastante vida así que vamos a utilizar la técnica YOLO quedarnos en medio de todo como un auténtico campeón a ver si puedes salvar a tus aliados que todos están tocados hola no 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 ¿cómo que? ¿tú eres tonto? ¿por qué no puedes? lo estás viendo lo estás viendo no me engañes porque no puedes hacerle vengador a este puñetera calavera ¿cómo no lo ves? ¿qué impide? no hay nada entre tú y él para que no le puedas coger con el gancho tomas el pelo dependía toda mi estrategia de esto y además ¿cómo tampoco puedes coger? a lo mejor a los robots no los puedo coger tiene sentido pero me cago en mi vida o bien no este disparo es inútil o bien mato muy probablemente a este robot pero el zombie sigue vivo el sectoide sigue vivo el tonto el culo este sigue vivo el otro sigue vivo esto es tontería hacerlo esto sería lo ideal hacerlo 1, 2, 3, 4, 5 77% de matarle seguro porque no le puedo hacer menos daño que 5 lo cual se va este y se va el zombie pero como ya dije mira todavía sigue mantenido el estúpido contaba con rajar a este y a partir de ahí ya todo iba a salir estupendamente no sabía que podía hacer guerrero sagrado y el otro a la vez ese zombie me puede quitar bastante vida dragunova ¿cuánta vida ha quitado dragunova? porque dragunova no ha quitado mucha vida podría hacer sombra con dragunova y dragunova no va a ser el objetivo de los enemigos el que si va a ser el objetivo de los enemigos va a ser raid he hecho sombra por hacerlo tampoco me va a ofrecer ninguna ventaja táctica tengo varios cienes por cien y el único cien por cien que no tengo es este el que más necesito y dragunova no tiene su arma mejorada por lo tanto va a quitar menos vida por lo tanto no va a matar a este al que si podría matar a lo mejor es a este podríamos matar al cm de advent de hecho seguro y al sectoide no lo termino de matar imposible con dragunova no es internó elevado así que mi única opción es con mox disparar al sectoide y si cuela menos mal este se va bien 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 todo se va a perder mil house y tu te mueres también por favor no tenia que haber usado fantasma pero bueno porque ademas siempre fallo la primera vez siempre me desvelo siempre me desvelo por la noche no puedo dormir tienes 3 de vida y este mira no 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 dispara al objetivo mira que objetivo hay atrás no no ve a por el objetivo aun sanaselo puta eh mira revivo y encima puedo disparar anda la porra este juego esta mal hecho os lo queria decir ya rai que coño estas haciendo no puedo perder a dragunova para empezar es la tía con historia y esas cosas pero es que aquí no muere nadie right estoy pensando que todo esto es culpa tuya de alguna forma que lo sepas podía haberse quedado desangrándose o algo sabes juego pues tendrás que buscarte un nuevo mejor amigo eh Pratalmox maldita si además estaba subida de nivel tenía más ventajas y estaba a punto de subir al otro me cago en tú podías haber ido a por el objetivo antes te gustaba mucho el objetivo porque ya no te gusta tanto el objetivo eh desgraciado no puedes cargar la partida podría pero también tendríamos que vivir con nuestras decisiones aunque la decisión es que el juego se inventa las cosas y usa trampas sin duda tú mira mata al robot me ha caído mal el robot granadas me da cosas podías devolverme a dragunova dragunova luego está chetísima voy a tener que hacer la misión de ir a descubrir un nuevo tío vamos a tener que sustituir a dragunova ¿cómo es posible que me haya matado si se hubiera quedado ocultada no la hubieran matado porque no hubiera tirado granadas el robot porque ya no sabe que hay dos aliados dos enemigos para él cerca el juego hace trampas y si el vengador valiera para algo pero como no traupol nada conseguiremos bien ya ha empezado a volver bien estúpida como te llames no me puedo creer eran los últimos enemigos estaba claro han salido todos juntos han pasado varias cosas que no tienen que pasar todos los enemigos han salido juntos ninguno ha salido donde las explosiones nunca jamás he conseguido mantenerme oculto porque pa' qué eh eh raid esto ha sido culpa tuya míralo míralo lo estaba tramando todo este tiempo mira la cara de cabrón está quitándose rivales para subir en el rango dragunova tenía demasiado rango y estaba entre se intrometía era un obstáculo para seguir avanzando entre los favoritos de x-com y por ello consiguió que la mataran estaba claro todo es una conspiración pues sin dragunova mira nunca ha jugado a x-com guardios sin dragunova se niega a abandonar las costumbres del viejo mundo seguirán con su destrucción indiscriminada y sus crímenes insensatos hasta que el mundo entero esté en llamas creemos las gracias a los ancianos por su apoyo para acabar con esta amenaza de una vez por todas mira como celebran que han matado a Raider todos y tú la nueva también que conste que quedarte durmiendo la siesta en medio de la misión no me ha pasado desapercibido también tienes parte de la responsabilidad pero generalmente ha sido culpa de Raid y para que quede claro para que conste en acta primero vamos a hacer las cosas buenas ascender todos heridos maravilloso menos mal que he llevado a Raid tenía que haber traído al médico aunque no hubiera podido hacer la explosión del principio que hizo que pudiera matar a 20 cólera está bien descarga precisa y devolver fuego tampoco hace falta cólera utiliza el gancho para impulsarte hacia el objetivo en lugar de traer el objetivo hacia mí yo voy hacia el objetivo que eso tiene su utilidad y aparte es otro movimiento de gancho que siempre está bien y ya nada más esto ya gastaría puntos de xcome no te los mereces y ahora conmemoremos a nuestros caídos no me puedo creer que haya muerto Dragunova precisamente la que es casi más difícil que muera porque siempre va a estar oculta entre las sombras pero es que aquí teníamos que ir a saco o nada iban a quedarse al lado del objetivo todo el rato los enemigos no ha sido ideal y que no estén cerca de las explosiones me ha fastidiado muchísimo ella no ha muerto en vano lucha con nosotros y para conmemorarla efectivamente Chris Wright conmemoremos a Dragunova sacándole una foto más a Chris Wright buen trabajo descanse en paz primera muerte es la primera muerte sin contar el tutorial claro no me puedo creer que la primera en Dragunova que en morir ha sido Dragunova es la que siempre se queda viva porque está por ahí así agazapada en las sombras por lo menos vamos a aprovechar la enfermería ahora que todo el mundo está medio muerto y me han dado bastantes cositas fantástico pero sigue estando Dragunova muerta porque nunca se me queda la gente desangrando joder la ha matado justo no le ha quitado vida como para matarla además tenía que haberse muerto el estúpido han pasado demasiadas cosas que no tenían que haber pasado ah purificador de Amber no teníamos su cadáver un trabajo excelente misión bien nuestra primera misión bien de este juego de esta serie por lo menos y vínculo de soldado José Luis Moreno sí si ya estaban entrenando el vínculo de soldado que me dices estúpido juego ¿quién quiere ir a la enfermería a curar a los soldados más rápido mira para Talmo sin la máscara ahora ya no sé con quién te voy a enrollar quieres enrollarte con mira y esta es la otra la psíquica esta extraña los templarios nunca me acuerdo el nombre templarios ¿por qué? no es un nombre raro es templarios las dos claves especiales uno muerto y los otros dos aquí en cama y el otro sacándose fotos pero bueno eso aparte estupendo me encanta vamos a continuar con la racha ¿por qué no? ¿qué es lo peor que puede pasar? científico no no quiero científicos quiero suministros yo solo quiero dinero aparte y esto me hubiera venido bien se me olvidó que hice la autopsia del lancero y podía mejorar las espadas así que ahora en armas aunque no me lo digan podría haber hecho ¿no podía haber hecho? pensaba que podía mejorar ya lo de la psiónica ahora puedo mejorar el cuchillo escondido porque tengo aleaciones y no lo mejoré tan bien no lo hubiera aprovechado porque no lo he llegado a utilizar pero bueno puedo mejorar la pistola del tonto el nabo este es femenino es una tía la que nos ha venido ahora de los templarios como la primera vez que jugué al war of the chosen me salió un maromo sigo pensando que es un tío el traje es que era exactamente igual no se distingue como llevan la máscara no sabes qué es qué es todo muy confuso y el cuchillo también no veo por qué no sí veo por qué no porque tengo que mejorar luego las armas de Gauss las rifles y todo eso pero bueno las armas siempre es importante matar cosas más mejores bueno pero esta misión ha sido para olvidarla esto ha sido una desgracia estoy sin estoy sin va a ser interesante jugar sin la clase nueva sin segador porque siempre juego con segador lo utilizo para infiltrarme en todas partes a la mierda la cosa va de mal en peor lealtad eterna ahora todos los soldados deben tener una probabilidad de resucitar como zombis siónicos aquí nadie termina de morir nunca con un poco de suerte solo dura un mes o eso espero pero me hubiera gustado contrarrestar eso y no balas estilete a quien le importan las balas estilete pero tenemos a Neil Mason y ha subido de nivel así que a lo mejor le podemos poner una capucha y hacerse pasar por Drago Nova seguro que nadie se da cuenta y esto es bueno por dos motivos primero porque cuando complete los tres puntitos voy a poder ir a por ella a matarla para siempre para que la desgraciada deje de salir en las misiones para fastidiar y segundo porque ahora puedo hacer que me hagan cosas los segadores estos oye hablando de todo un poco segadores si no volvéis a oír nada de Drago Nova es porque se ha ido de vacaciones a la luna así que la comunicación está regular está regular el wifi y la cobertura tampoco así que creo que no os va a poder llamar nunca no por nada pero que hemos dicho le estás haciendo tan bien en las misiones que te has merecido unas vacaciones tómate el tiempo que quieras así que eso ¿no? oye si me enviáis otro segador también estaría bien no porque la otra no esté sino por ya digo no porque se haya muerto sino porque está de vacaciones y no nos vendría mal otro segador distinto tal vez y nuevas ventajas todo esto son al azar también todo es al azar siempre la velocidad de investigación de todas las armas aumenta un 15% me hubiera venido bien hace un rato ahora ya no y Neil Mason aquí ha subido de nivel pero antes la influencia sobre las facciones de la resistencia las ha motivado a compartir nueva información sobre los elegidos ya he conseguido mayor influencia con la facción venga dejadme reclutar a otro héroe a este le trataré bien seguro que este no se nos muere ¿no? quiero déjame reclutarlo no me deja reclutarlo parte 2 necesitaría teniente así que no puedo ¿qué podemos hacer? uh mejora la investigación un espacio de mejora más a todos los cañones no está mal no está mal me podría tentar aparte le subo la salud a alguien más y utilizo un científico ¿tengo algún científico? tengo científicos tocando las narices perfecto tengo 2 científicos no está mal si puedo reclutar otro aslegador pero no ahora mismo requiero influencia mayor tengo más influencia pero me pide todavía más influencia fijaos que ahora mi influencia es ligeramente media hay otro de reclutar ah ¿cómo es posible que me estén saliendo las cosas repetidas? me están saliendo muchas cosas repetidas no lo veo no veo cosas repetidas solo veo una cosa de cada también estoy ciego yo que sé sí que puedo y me da más movilidad mira que bien como iba diciendo el muerto al hoyo y el vivo al bollo necesito un segador posibilidad de emboscada con solo 2 soldados que interesante no puedo esperar movilidad ¿quién necesita movilidad? mis asaltos necesitan movilidad ningún asalto tiene el rango suficiente solamente Jane Kelly así que propongo esperar un día vamos a esperar un día a que deje de estar cansada del ICA que es la pobrecica y entonces reclutamos segadores ¿qué os parece la idea? a mí también me parece estupenda y si pudiera mejorar mi red digital para conseguir más ventajas el siguiente mes sería una risa hay que esperar un día definitivamente necesito a Jane Kelly mientras tanto bienvenido al equipo Neil Mason ¿qué quieres ser? francotirador como te voy diciendo ponte una capucha te llamaremos Outrider 2 la venganza del Outrider ya digo así de lejos no se nota la diferencia el traje que lleva es parecido al que llevaba Outrider ¿no? tal vez Dragunova probablemente oh esto me viene bien ya tengo energía ahora puedo construir por fin mi tallercito y me voy a poner a ello de inmediato campo de pruebas me hace falta bueno campo de pruebas es lo que menos me hace falta ahora mismo no lo suelo aprovechar hasta mucho más entrado escuelas tácticas de guerrilla definitivamente lo necesito pero oh mierda no tengo estoy a punto de conseguir suministros vale nuevo plan de acción conseguir esos suministros construir esto y mandar a los Greenlings a excavar eso va a ser la clave de todo Nicole Howard se ha recuperado de sus heridas pero Jane Kelly ha dejado de estar cansada te necesito Jane Kelly deberíamos aprovechar el anillo y desplegar los soldados inactivos en una operación encubierta con la resistencia sí fantástico uh podría mejorar no necesito esos recursos necesito esos recursos no gastar Jane Kelly muévete más que no te mueves nada y aparte vamos a poner otro soldado bueno vamos a poner a Catalina Suárez vamos a llevar a la parejita a ver si mejoran la amistad entre ellas y aparte Jane Kelly de verdad ponte de puntillas para salir en la foto es ridículo porque mira Catalina sí que sale en la foto entera porque tú no puedes lo malo es que pueda haber emboscada y emboscada no me vendría bien lo encubierto es lo nuestro esperemos que su gente esté a la altura y voy a poner a a alguien en el taller ahora que están cruzados de brazos voy a poner para que esto dure menos tiempo 33% menos de tiempo en lugar de 9 días 6 días para ver si reclutamos a otro segador que definitivamente no morirá en combate a la primera de cambio mientras no me parezca emboscada de todas formas puedo salir corriendo como arma que lleva el diablo y no matar a nadie es solamente huir y son zombies pero son solamente dos personas no es ideal 66 suministros tampoco os habéis matado os quiero decir también necesito 250 toca vender cadáveres tengo que tener cadáveres repetidos y te digo más no puedo comprar suministros que le den he conseguido muchos datos este mes nada 144 estupendo me quedan todavía si solo hubiera visto esto antes 5 datos cuesta ahora porque no le queda nada de tiempo a la investigación esas armas me van a venir estupendas la autocha del soldado es tontería comprarla porque eventualmente el soldado se va a conseguir investigar gratis así que que le den hay algo más que investigar científico no me hace falta el científico es el momento de buscar un nuevo área al que ir y no sé todavía si Europa o América que preferís Europa o América si completo estos dos me llevo una ventaja que no sé cuál es todavía y pongo una torre de radio pero si volvamos yendo a Europa no sería malo bien ahora siguientes cosas taller sin lugar a dudas este es el sitio ideal para construirlo con la configuración que me ha tocado y ahora el tío de la enfermería mira que se curen solos la culpa ha sido suya por haberse dejado pegar J.Y. ponte a construir esto más rápido lo necesito como el agua y por lo demás está todo bien estupendo Europa ¿a dónde vamos? Europa o América U.S.A. O. Europa necesitamos algún logotipo necesitamos una necesitamos mejorar nuestra campaña de publicidad para que el mundo nos conozca porque tú piensas América automáticamente ya sabes de lo que estás hablando pero con Europa no queda tan claro necesitamos estandarizar las cosas no nos sabemos vender al mundo y por eso pasa lo que pasa que la gente se hace el Brexit muchísimo para irse de Europa porque dicen preferimos ser parte de América efectivamente y así no puede ser así es las cosas no llegamos a ninguna parte si estoy en ello pero lo que pasa es que no quiero hacer estamos dudando si Europa o América porque no sabemos me gustaría hacer el sitio secreto de Adven lo antes posible el problema 5 personas en el pelotón por lo menos y para eso necesito la ETG o ETC o como se llame y no la puedo construir todavía porque no tengo hueco pero estamos trabajando en ello y lo mismo y lo mismo con esto América Europa va a ser América USA McDonald's Donald Trump ¿quién me da más dinero? México vamos para México a construir un muro efectivamente desde esto lo que les gusta hablar a todos los estés te dejan media hora y se solapan unas frases con las otras cañón magnético y fusil gauss estupendo y aparte la mejora también para esto me gusta las espadas están empezando a volver más atractivas me han salido rápido cosas para las espadas y es raro así que esto lo investigaré por cierto cuando investigue los fusiles gauss también se investigan o sea no están investigados también puedo mejorar el arma de la de la persona que no tengo pero sí esto si no lo hago ahora se va y es uno de daño extra y de repente las espadas se han vuelto bastante buenas uno de daño para muchas armas no es mucho pero para las espadas quieras que no con la probabilidad de crítico la cosa se dispara puedes quitar bastante vidilla con las espaditas aunque sigo pensando que estén en la misma clase que la gente que tiene escopetas para eso te acercas y metes un escopetazo la gran mayoría de las veces pero bueno un momento no sé pensar ¿puedo construir algo de esto? creo que tengo que hacer el fusil gauss antes de poder hacer el arma de la de la otra dragunova sí de la antigua dragunova tendré que aprenderme un nombre nuevo no me lo puedo creer pero no tengo suministros me lo he gastado todo en un delicioso taller pero me vendrá bien luego con las excavaciones sacaré más dinero no pasa nada como por ejemplo 45 tampoco se han matado pero bueno ¿cuál sitio hemos escarbao? hemos escarbao aquí aquí tenemos gente ya empecemos a escarbar aquí luego pondré a luego pondré a los grenlings una vez que los tengamos oh oh comandante hazme no descubierto que te van a dar por culo vamos todo el que te ayude a desafiar a los ancianos tendrá el mismo destino comandante no te preocupes si vas a atacar a los segadores si ya nos hemos cargado nosotros a uno si estamos de tu lado pero esta misión de represalia es muy probable que esté organizada por la propia asesina o sea que la asesina va a participar poniendo rumbo al este de estados unidos y eso es regular la dificultad también es moderada necesito esa ETG o ETC ETG se llama necesito mejorar esto vale vosotros no quiero decir que sois todos unos mamarrachos pero sois todos unos mamarrachos tengo a alguien mejor José Luis Moreno ahora empezamos a hablar ya es Robiso no sé si ya estaba José Luis Moreno pero puede que no especialista ¿qué haces con las granadas? a mí me encantan las granadas pero no es el momento de granadas necesitamos un botiquín más no sé qué estoy haciendo con los botiquín me los debo fumar ahora y no puedo mejorar las cosas mejoras hay que poner mejoras uh tienes dos espacios de mejora bien por ti hablando todo un poco José Luis Moreno tienes una mirilla ¿tienes una mirilla en esta cosa? ¿por qué no tienes una mirilla en esta cosa? de hecho que esto me suena de algo ¿tú no tenías mirilla? no se ha ido tu arma por ahí de mira el fusil vector está aquí ja 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 con una mirilla el que tenía mirilla era el fusil vector vale nada el de las segadores que no va a poder ser aprovechado ahora mismo pero podemos ponerte una mira telescópica muy bonita y a ti no sé qué ponerte ahora ¿quién más quiere participar en esta amarrachada? si tenemos suerte y no hay que contar con que tengamos suerte porque no tengo de eso no tengo yo será una misión en la que hay rebeldes en los que van a disparar también pero como tengamos que rescatar a gente normal va a ser malo así que Chris Wright no necesito Prata al Moss se tiene que buscar un nuevo compañero pero he oído que va a venir un nuevo segador así que a lo mejor te puedes intimar con él quiero que el guerrillero esté con el segador ¿qué pasa? no me juzguéis nos faltaría para completar nos faltaría un comando y nos faltaría un granadero para tener un poquito de todo aquel blanco ¿con quién quieres acción tú? con Donatella Roberti no digas más tus deseos son órdenes no tiene muchas ventajas de granadero pero ¿qué le vamos a hacer? muchas granadas me gustan las granadas ¿tenemos alguna otra cosa que poner? no, nada más que tengo granadas no tengo que construir nada secundario la pistola está mejorada todo eso está mejorado ok y vamos para allá ¿qué es lo peor que puede pasar? vamos uno, dos y tres misión moderada bueno vamos para allá tengo la espada mejorada es digno de recordar y tengo la escopeta mejorada así que el asalto va a ser la que la puede liar más tengo la pistola mejorada y tengo el fusil normal mejorado vale lo creen mismo lo haría mejorarlos y no sé si tengo pirateo con ese tío creo que no va a ser de resistencia creo que va a ser de rescatar gente va a estar por ahí la desgracia esa va a estar por ahí vale proteger no utilizar de carnaza tal vez no tengo posición oculta pero Raquel Blanco tiene ocultación bien es una de las misiones que más odio es una de de rescatar gente normal y ya digo yo solamente ayudo a la gente que se ayuda a sí misma y muchos de esos se han bichos del pantano oh mierda mi primer muton la parte buena es que tengo trabajo en equipo con estos dos y eso me va a venir bien de hecho de nivel 2 tienen nuevas ventajas es mi primera unión de nivel 2 ya son las bodas de plata pero son muy situacionales no las suelo casi utilizar porque si esto quiere mostrarme las indicaciones este soldado tiene bonificación a la puntería cuando su objetivo haya atacado o esté atacando su compañero de vínculo tiene una bonificación adicional si el objetivo está adyacente tienen que estar los dos soldados literalmente juntitos a un cuadrado de cada uno casi nunca voy a tenerlos juntos así que estas ventajas no son gran cosa y termina el movimiento en lugar adyacente a su compañero si los tenemos al lado de nuevo queda limpio de los efectos mentales negativos ya digo ok vale aquí me ven y activo a ese muton quiero aprovechar un movimiento por lo menos sin descubrirme y no sé si va a ser posible cogí manos relámpago contigo por los zombies pues aquí no hay zombies no es ideal esta posición elevada es muy tentadora pero entonces sí que me desvero muchísimo podría llevar a José Luis Moreno aquí y utilizar el trabajo en equipo pero entonces solo puedo disparar con la pistola con lo cual lo vuelve inútil o podría llevar a Jack Robinson aquí arriba y utilizarlo pero esta gente ahora mismo va a ir a por los inocentes y los inocentes algo habrán hecho si les están atacando es que algo habrán hecho tan inocentes no serán espero que no me vean aquí bien esta va a ser la clave el generador de energía y entonces me voy a mover súper lejos mientras vea con pelotón ellos no me ven a mí y aquí no los veo aquí de verdad que no los veo en serio si están ahí ya vámonos hasta aquí y tú te vas a quedar aquí al lado compañeritos hasta la muerte lo cual es una cosa que podría venir antes de lo esperado aquí técnicamente no me ven pero no me voy a fiar del juego porque el juego me engaña no será la primera ni la última vez y ahora me van a ver pero por lo menos empiezo con ventaja no penetras armadura ojalá penetras armadura luego te tengo que poner penetración de armadura pero la granada no se la va a quitar nadie oh mierda venga ya mi gente oculta no podemos tener cosas bonitas odio el movimiento gratis de los alienígenas lo detesto con toda mi alma pensaba que se había bloqueado el juego gracias a dios que no bien para empezar esto es gratis es 100% gratis así que tú eres muy tonto ves que bien nos hemos quedado a gusto y mi posición no es la ideal pero estoy pensando que mi pistola podría matarle José Luis Moreno ves que bien ejecución con pistola y tú cuerpo a cuerpo no voy a ir porque eres un muton sin embargo tienes un escopetazo ahí más bonito que no te lo puedes tú de creer y tengo la escopeta mejorada esto va a doler esto no te voy a mentir te va a doler más a ti que a mí 11 me parece decente buen trabajo y ahora no tengo a nadie oculto así que a verlas venir aquí podría haber gente donde está el límite del mapa puede haber gente pero hay varios territorios hay varios terrenos elevados que me llaman la atención me gustaría poder llegar con el francotirador ahí pero vamos a ir poco a poco lento y seguro y no me fío de ninguno de esos inocentes no voy a rescatar a ninguno pueden ser todos traidores en lo que a mí respecta alguno de esos es un bicho del pantano seguro y puede que aún aparezca la desgraciada de la elegida todavía no ha aparecido lo cual me da un poco de esperanza de que a lo mejor no venga pero vete tú a saber José Luis Monero te necesito ya en altura y esto no son ninguna de ellas coberturas ese tejado será mi siguiente opción pero por ahora ven para acá sin coberturas ¿qué ves? que ven tus ojos de José Luis Moreno ¿nada? saca Rockefeller para que haga una vuelta de reconocimiento o algo ¿no? a ver porque tengo una escopeta y como te desveles aquí a mi puñetero lado va a ser peor para ti que para mí ¿tú eres bueno? ok ujo ingresos de la región aumentados pero ya no me puedo volver a mover porque aquí definitivamente hay gente este sitio elevado no lo había visto antes este sería el sitio ideal para José Luis Moreno podría dar un espectáculo aquí arriba y ser la atención de todo el mundo y al fin y al cabo es lo que queremos ya Robinson tienes que abandonar a José Luis Moreno las cosas como son necesitamos aquí más adelante y esto es una cobertura completa la granadera todavía no se ha movido ¿verdad? vale por si este resulta ser un desgraciado pues vamos para acá y tú en guardia tres ahí de hecho están atacando siempre los tres mismos me estáis matando mucha gente ya no me gusta eso podrías ver a alguien como idea aquí hay demasiada gente uno de estos no tiene que ser bueno está camuflandose si me vengo aquí estoy seguro de que los voy a ver les podría tirar una granada mi francotirador puede que les vea merece la pena creo que tengo buen rango y esto es cobertura completa si no fuera cobertura completa no lo haría porque ¿estáis todos ciegos? si estaban aquí si les hemos visto antes aquí si esta zona precisamente es la que vemos el juego se inventa las cosas pero van a venir o sea van a aparecer si los teníamos ahí vistos es que están matando más inocentes aquí con total impunidad no ¿qué hacéis ahí? ese es el límite del mapa tenéis cosas que explotar a vuestro lado no me hago responsable pero estoy sin cobertura José Luis Moreno le he vuelto a fastidiar salvo a mí eso va a quitar 6 con lo cual no va a matar a la serpentida pero yo tampoco la voy a matar y si tú disparas dos veces esto va a ser mejor porque así le voy a quitar 6 y 3 y así sí que se muere mucho además ¿esto dónde estáis? colocaos a ti te afecta la explosión pero a ti no te afecta la explosión salvo que el coche reventara también pero no tengo granadas porque eres mi curandero tú eres tonto y eres un soldado normal con 3 de vida y a nadie le importa y tú eres un tío incendiario con lo cual puede que tires una granada de incendiario o puede que vengas a tirarme con el propio lanzallamas pero si me tiras con el propio lanzallamas no me importa tanto si solo fuera a explotar el coche de ahí al lado también sería lo ideal pero el tío del lanzallamas se va a pedir porque los lanzallamas fallan más que una escopeta de feria sabía que alguno tenía que ser malo pero el del lanzallamas puede que venga a mí y falle lo que pasa es que va a dejar todo el área alrededor lleno de fuego eso va a ser lo peor mirad esa área está visible como no los has visto antes y como no los sigues viendo ahora pues siguen siendo invisibles ah estaban un poquito hacia la derecha ok esa es buena esa ha huido y tú vas a hacer lanzallamas no tires granada mierda me ha llegado a hacer arder no pasa nada me cubro y ya se me quita el ardido nos gustan mucho las cosas que explotan pero debería ir a por estos oficiales que están aquí lejos bien veamos y luego me puedo curar o sea que ahora mismo esto de arder tampoco me afecta tanto sin embargo hablemos de granadas oh sí que llego me muevo al instante oh qué granada más ideal me he hecho aposta y sigo reventando todo Valen estaría retrocediendo sobre su tumba ahora mismo en su tumba si ha muerto y si sigue viva puede que también se ha enterrado bajo tierra porque estoy reventando todas las cosas con granadas pero me da igual y no ha terminado de explotar pero un tonto ha muerto un tonto menos es un tonto menos ahora este tiene 5 de vida con lo tal puedo matarle o no con el rifle de francotirador pero si disparo aquí muere seguro así que por qué no ha muerto mucho pero mucho mucho ah mierda zombies si me alejo de él no es problema cuánta vida le puedo quitar de 5 a 7 lo mato seguro si le doy pero necesito resguardarme porque sigo ardiendo luego me curaré a mí mismo y ya está pero no me gustan los zombies fuera zombies mal yuyu si te quedaras ahí ya verías que risa tonto que aturde tonto que aturde es malo ah mierda y tenemos el bicho del pantano aquí había olvidado al bicho del pantano y dudo que le vaya a quitar más de 8 salvo que me venga a su puñetero lado y desde aquí no va a ser garantizado el crítico el bicho del pantano corre más que nada a lo mejor esta está a salvo si esta está a salvo y me alejo a lo mejor estoy a salvo pero este va a ser el problema porque va a venir a por mí y solamente tengo fantasma no tengo correr rajar y poder volver a moverme hacer un corte y poder volver a moverme pienso en el juego con las ventajas que tengo más adelante y cuando me las quitan ya no sé qué hacer si el bicho del pantano pegarle un escopetazo no sería mala idea pero pegarle un escopetazo o rajar a este otro tampoco sería mala idea la única mala idea es que tengo que tener mucha suerte para llegar a hacer los 6 puntos de daño y venir aquí es suicida no tengo a nadie en guardia oh no 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 me he dado cuenta de este ángulo tú estás sin cobertura para este y ardiendo tú eres la prioridad pero el bicho del pantano se va a dar un festín si ya tuviéramos lo de quitar uno más con la espada no me arriesgaría para matar a este prácticamente nada 1 2 3 4 5 6 7 lo peor que puede pasar es que este tío no muera me ataque este también y este también por mucha vida que tenga no sería buena lo que sí que puedo hacer es venir hasta aquí a una cobertura completa el bicho del pantano me va a atacar seguro este no me da problemas porque tengo cobertura completa eso espero y a ver qué porcentajes tenemos tú calla la boca ¿qué estás haciendo? me apuntándome me estás amenazando que aún tiene una granada y explotó el coche tonto lava los tíos básicos estos no quitan mucha mucha vida puede que sobreviva este pero me quito a uno de ellos pero alternativamente los capitanes son muchos de marcar a la gente y no moverse del sitio es probable que vaya a explotar ya y si hago esto le obligo a moverse porque rompo su cobertura y si le disparo tengo un 70% no es un mal porcentaje pero un 70% ya es arriesgado pero le mataría de una creo que los pros derrotan a las contras bien quédate en el sitio haciendo el imbécil mierda no ha sido tan tonto marcar siempre marcan es inevitable ojalá no se hubiera movido y ahora el bicho del pantano va a venir a por mí que poco ha corrido ¿qué está haciendo? ¿has gastado dos movimientos? ¿por qué? ¿tú eres tonto? ¿te vas a dar un escopetazo que vas a ir bailando? me sigo quemando pero me voy a curar este turno generalmente corríais más ok lo primero es lo primero no vamos a perder vida tontamente tú cúrate de una vez venga y quítate de esa quemadura esto es un 100% y esto es un 100% también las granadas no son las funciones a todos los problemas si ya lo decía ya lo decía mi abuelito buenas gracias por venir cerca 11 de daño no lo puedo creer ah mierda hay más eso es otro bicho del pantano míralo estúpidos monstruos del pantano pero acércate como el otro ya verás nos vamos a reír nada estamos fresquísimos hemos recibido unos cuantos años pero no pasa nada vigilancia larga que aparezca él sabrá pues no ha estado mal el sitio este sin cobertura al final talbo que hemos fallado pero bueno todos cometemos errores incluso José Luis Moreno ahora como hubiera sido el cabo Wright a ese no le pasó una le tenía 100% por amor de Dios venga llévate una ay mierda tendría que recargar disparale 4 de daño también los he visto haciendo más daño pero bueno tengo que mejorar esos fusiles eventualmente si te corto puede que te mate pero también es posible que no te mate necesitamos más gente en el terreno desde aquí no le veo desde aquí sin embargo sí al lado del fuego nos ha gustado el fuego hoy madre mía Roberti vamos a dispararle tos y ya está 5 de daño decente tú bien ver así te damos muertes que luego dices que te toco mal que te incendio y esas cosas no ha salido no ha salido la asesina con lo cual son dos misiones seguidas sin que salga la asesina no va a volver a ocurrir va a volver a salir foto de misión buen trabajo equipo jueces jurados y verdugos me encanta solamente hay un problema con la configuración de la foto aparte que el fondo verde tampoco es que sea gran cosa pero es que nos falta mira Jack Robinson decía que no trataba mal pero sí ay mierda no puedo creo que esto lo han cambiado antes podía poner a quien quisiera ¿por qué no puedo poner a quien quiera? si cambia la formación pandilla vamos déjame acoplarle ¿dónde está? ¿por qué no puedo poner en todas? voy a foto de mierda peor foto del mundo no tenemos y si cambio solitario yo pensaba yo pensaba que en esto en las de misión no debe dejar pero yo pensaba que esto me dejaba poner a cualquier soldado también quería acoplar a Ray también porque Ray tiene que salir en todas las fotos esta foto es una mierda no al azar no poneros en pandilla otra vez eso no es pandilla Robinson y Moreno no todos juntos mira que bonitos mirando hacia el horizonte donde aunque no se ve pero es por decisión artística del fotógrafo está José Luis Moreno fuera de cámara José Luis Moreno no perdón el Chris Wright la propaganda nunca ha sido tan atractiva y están esperando para poder volver a reunirse con Chris Wright pero esperaba poder sacar foto suya también pero no me deja el juego está mal hecho 0 de 10 IGN no hay suficiente Chris Wright estupendo propaganda tío Robinson no te quejes si solamente has ardido un poquito 16 días que tío que jicas todos no me vendría mal protocolo de control porque si vuelve a pasar el apocalipsis de los robots como la otra misión no me vendría mal protocolo de reanimación está bien pero se lo voy a poner de vez en cuando también eventualmente pero quiero controlar robots no activar no activar no activar guardia ni disparos de reacción esto ni se pregunta aunque el otro ventaja luego se la pondré también y tritulador al principio no hay que decidir muchas cosas no hay muchas variaciones como lo hago y más cadáveres esto que tienen tantos cadáveres no lo comprendo después de jugar Long War 2 que los cadáveres era ahí una cosa ridícula que había que ir a por ellos y podemos hacer autosia de mutón a ver no estoy haciendo las autosias pero la autosia de mutón sí, sí, gracias a todo el mundo le gusta José Luis Moreno yo me alegro que te haya gustado pero autosia de mutón significa granadas mejoradas y granadas mejoradas es mucha tela ahora costará un montón de tiempo hacerlo pero esas granadas mejoradas puede ser la diferencia entre pequeñas y bastante mayores explosiones muy pronto en el juego y ya sabemos que las explosiones son la solución a todos los problemas pero vamos a terminar J-Pad ¿qué mierda de cartel es ese? quitar ese cartel de ahí ¿qué clase de cartel es ese? poner el jepeto de Chris Wright de una puñetera vez por amor de Dios ¿qué decoraciones son estas? si queréis honrar de verdad a Dragunova poner de una puñetera vez la foto que sacamos en su honor con Chris Wright efectivamente pero el fondo era rojo y nada más que por eso ya se sabe que fue para honrar la muerte de Dragunova por amor de Dios porque Chris Wright también ofició el funeral porque tiene tiene cargo eclesiástico no sabemos exactamente cuál pero puede hacer lo que quiera porque es Chris Wright básicamente queda un día para el nuevo segador vamos a terminar viendo al nuevo segador a darle la bienvenida y un pre-funeral por lo que pueda ocurrir no digo que vaya a morir de forma horripilante pero puede tal vez es inevitable suministros huma suministros no me vendrían mal pero que estoy investigando ahora mismo estaba en Nuevo México vámonos a México de una vez madrid sea aquí no se nos ha perdido nada paso de este sitio quiero ver al nuevo segador se da Dragunova otra vez resucitada tú deja de subir venga ya esto es lo que dije que podía ocurrir no va a haber nuevo segador todavía porque nos espera una emboscada ¿qué habéis hecho? ¿qué habéis hecho? ¿os habéis puesto a gritar en un tejado? ¡eh! vamos a ver hemos llegado si es que nos manden segadores ¿por qué tenemos que infiltrarnos? que le den quiero ese segador quiero ese delicioso segador pero nos han pillado emboscada es la primera emboscada que hacemos ¿no? así que a lo mejor es medio obligatorio que te salga la primera una emboscada para verlas porque es un nuevo tipo de misión también o ya hemos hecho una emboscada alguna vez si he ido a la base de los segadores para ver si me dejan alguien ¿qué hacemos aquí en un puerto al azar? va a ir al punto de extracción ¿dónde está el punto de extracción? ah ahí no veía la flecha no lo había más lejos hostia que distancia paso ligero a correr dime que tengo más cargador con tu escopeta porque lo voy a necesitar y en las misiones de emboscada esto pasa siempre en las misiones de emboscada siempre siempre te ponen detrás tuyo ¿qué haces ahí? no contaba contigo siempre te ponen una emboscada literal que te persiga pero les voy a hacer la espera del siglo ahora tú me molestas aquí no te voy a mentir así que vas a ser rajado un poco pero les voy a hacer la guardia en su boca por totos no he visto zombies es raro tenía que haber visto algún zombie haciendo este esta mamarrachada de ir corriendo medio mapa pero bueno no los he visto no me voy a quejar a ver quién viene por detrás ¿qué haces? no seas de los que explotan vale menos mal porque he dejado a una tía con el arma mejorada ahí esperando y si me sale un tío de los que explotan me podría explotar en la cara después del disparo de reacción y no sería ideal vea por el capitán el capitán es más importante mata a ese capitán ¿ves que bien cuando me hacéis caso salen las cosas? ¿a que no era tan difícil? ¿ves? ahora queda el soldado normal ¿a quién le importa el soldado normal? ¿tú qué haces? te has comido que vienes aquí a fastidiar 95% 95% señores y señores no puede ser de otra forma no lo aceptaría de otra forma de tampoco si no quieres matar ¿ves? estúpido zombie movimiento gratis encima de esto joder la madre que le parió esa ventaja me va por el camino de amargura ¿te puedes creer que el que nos va a pegar no es el zombie de los que debería haber aquí sino otro zombie nuevo que se han inventado tú no que ya me conozco tus 95% X con 2 sí, resumido en una sola imagen 95% fallado y luego matas al tío al lado y se convierte en un zombie y tiene turno gratis para atacarte gratis bien esto no ha ocurrido vamos a continuar hacia adelante como si no hubiera pasado nada pero vaya festival de mierda ¿dónde está ese enjambre? eso es delante mío y ahí no había nadie ok a ver esto va a ser peor para vosotros que para mí siempre que nos fallamos los 95% claro parecía que había fallado y no lo aprecio esta tiene vida extra con lo cual es bueno tengo protocolo de combate lo cual es inútil no me he movido del sitio así que todos muertos venga no falles no falles los 95% eso te compra una mirilla si te hace falta o por lo menos vamos a un optometrista para que te mire la vista sí mejor ahora recarga venga que hay más de esos y vayamos huyendo debería ir a algún edificio sitios cerrados me convienen con el asalto podemos subir aquí arriba podemos subir aquí arriba pues ya tenemos camino para llegar hacia la zona de huir no quiero ver cosas por las calles vámonos por arriba porque hay más soldados de Advent de los cuales no quiero enfrentarme a ellos van a ser soldados bajos porque estamos en una de las misiones todavía bastante del principio pero aún así si podemos ir por interior me gusta más la idea que no ir por aquí haciendo el mamarracho que por los pisos elevados no suele haber zombies a ver, a ver, a ver ahí va eso no es la puerta todavía quedarme y no me vale para nada quería ver si había alguien en la otra sala sí, sí, sí hay gente déjales que ahí estarán los zombies haciendo cosas de zombies parece ser que los perdidos se acercan mucho a nuestra posición comandante prepárense para más eh, no pasa nada mira, este edificio llega casi al lado fantástico de un movimiento en un movimiento ahora no vaya a ser que aparezca algo nada a la cama y como te son aliadas si la fastidio con dos movimientos siempre puedo hacer pum, trabajo en equipo y que se mueva la otra así que no pasa ni media escondámonos que estas misiones es que he hecho bastantes de ellas oh no, un enjambre en el punto final no ocurre nunca tampoco a nadie le importa a los zombies estos no imponen nada mismo nada estoy por tirarles nada solo por echar unas risas de hecho llega hasta el puñetero objetivo esto me encanta esta casa es la leche cojonuda está posicionada en un sitio estupendo con vistas a los zombies por aquí tenemos algo oh no los perdidos meh hay una callejuela esta ventana es estupenda que hay ahí vamos vamos poco a poco y ahora ahí no tienen forma de subir los zombies me van a ver pero que más da tú no eres un zombie que haces ahí perrito guardia no pasa ni media lo primero puedo rajarle no puedo rajarle trabajo en equipo venga que no me trabajáis nada en equipo aprovechemos las ventajas que no las uso nunca eres muy tonto estoy chupando poste nada más además me dan puntos por posición elevada estupendo los puntos de xcom me van a hacer faltilla pues ya está ya hemos llegado y voy a ver a los zombies si los zombies van a reaccionar pero me va a dar lo mismo porque ya estoy en el punto se pueden quedar aquí pudriéndose en lo que a mi respecta ¿qué haces tú ahí también? ¿estás infiltrado con los zombies? ¿puedo venir al objetivo y disparar? porque ese tío se merece un disparo nada más que por tonto estos soldados no son nada a nadie le importan estos soldados 45% solamente primero mato al zombie porque son puntos gratis siempre que no fallemos claro los porcentajes que ya me conozco y como estoy en el objetivo me da igual fallar este disparo si colaba eso que me llevaba pero yo me voy así que disfruta de la compañía de los zombies ahí te quedas pringao fant si las misiones estas no son muy complicadas pocas veces se lían muy muy parda si al principio te salen enemigos fuertes y luego hay que puede llegar a ver ¿qué clase de cartel es este? los carteles también pueden aparecer en los mapas así al azar pero no tiene no tiene a Raid ¿qué clase de fotos son estas? estas fotos no me gustan y estoy generando más fotos que no tienen a Raid y no me lo puedo permitir oh está mal hecho hace falta más Raid pero bueno pero la misión está hecha ¿qué es lo que importa? me han herido tontamente otra vez pero bueno estúpidos zombies siónicos que mal me caen me van a fastidiar las misiones bastante y encima es mi tía de rango alto que la puedo enviar a misiones importantes de infiltración me viene mal pero bueno era bien aunque mira cordones ha matado más bueno claro que matar zombies llena la cantidad de bajas de una forma super artificial matar zombies no cuenta permisión cumplida quiero a mi soldado que uh aumento de ingresos luego lo miro me alegra que nuestro esfuerzo haya valido la pena como creíamos espero que tenga espacio para uno más porque ha causado tan buena impresión en uno de mis veteranos que quiere servir en su nave si hemos causado muy buena impresión tú quieres unas vacaciones también Gabriel Márquez que conste que hemos dejado a Dragunova por ti así que tienes que tienes que hacer las cosas bien y definitivamente no morirte tontamente como me ha ocurrido hace un momento que es mentira no ha ocurrido no ha pasado nada lo que ha pasado es que los de Azben capturaron a capturaron a Dragunova y le experimentaron con ella y le causaron un cambio de sexo inesperado y ahora se llama Gabriel Márquez y esa va a ser la historia detrás de de él me gustaría podría por la asesina pero no tengo tenientes así que me aguanto reclutar a un científico eh conseguir datos tengo bastantes datos por ahora reducir los procesos del proyecto avatar sin embargo sí que me gusta así que tú otra vez Suárez tienes ganas de marcha te pondría un montón de salud y eso estaría bien pero tal vez deberías dejar algún otro que vaya pero ya que Kelly está herida tú misma y podrían capturar soldados salvo que deje 25 suministros y 25 suministros por la salud de mis soldados cuando solo tengo 50 no sé yo qué decirte realmente sois tan valiosos tenemos que empezarnos a plantear eso el riesgo es bajo pero ya sabemos lo que ocurre que puede que ocurra si dejo 25 suministros ya no va a ocurrir pero tengo otro reducir por eso es aquí que también me pide 25 suministros mierda eh quien le importa el proyecto avatar cañones modulares con lo que estaba diciendo y aquí puedo dejar a cualquier soldado así que además gana salud otro que no gane siempre salud Catalina Suárez pero como idea crear un tanque del especialista no estaría tampoco mal pero nunca están tan en primera línea así que no es tan bueno quien quiere salud Pratalmos quiere salud Pratalmos le va a venir bien tener salud porque ese sí que se mete en todos los fregados y además podríamos empezar a mejorar la amistad con donde está el fantasma Gabriel Márquez es que tengo que subirle de nivel espera un momento que no le he puesto las ventajas bienvenido míralo no distinguirías la diferencia que no pues eso le han cambiado de seso en contra de su voluntad y ahora se llama Gabriel Márquez y ya no se llama Outrider sino que se llama fantasma pero bueno cada cual con su afición mira la misma ventaja ya está no ha cambiado nada nada en absoluto todo ha ido bien y nadie ha muerto nadie ha muerto y definitivamente no ha sido culpa de Raid así que podemos seguirle sacando fotos sin cargo de conciencia ninguno ¿qué te parece? todo ventajas todo hay que aconsejar las pequeñas victorias gracias a Dios me han dejado contratar a otro segador que eso no siempre ocurre ¿cómo iba diciendo? nada cambio de sexo es lo que estaba ocurriendo y no podemos juzgar cada cual toma sus propias decisiones y él libre de hacer lo que quiera y sobre todo es libre de darle saludo aparte al Mox y ahora para que parezca que no ha ocurrido nada retoma sin lugar a dudas tu relación con Gabriel anteriormente conocido como Dragunova y tomar un científico sacarle a pasear que están aquí apolillándose ningún riesgo todo estupendo conseguir mejores cosas en los cañones ¿por qué no? los míos harán todo lo que sea necesario y ahora lo que molaría es que termine el mes ¿cuánto tiempo falta? seis días para que termine el mes y acabamos de coger prácticamente la otra entrega para que podamos poner las nuevas mejoras porque como hemos mejorado la relación Cilla con los segadores nadie sabe muy bien cómo después de nuestras acciones pero tenemos mejor relación con ellos de alguna forma podemos ponerles ventajas nuevas y sobre todo que tengan ventajas ellos mismos no que solamente esté Mr. Proper haciendo las cosas de Mr. Proper o Don Limpio en este caso pero bueno que vamos a guardar y vamos a dejarlo por ahora todo ha ido definitivamente bien que es la palabra clave que le gusta al juego cuando ha muerto uno de tus soldados por algún motivo ha muerto uno ya se me ha salido bien no te preocupes bien no sabes estúpido juego pues nada daños colaterales en alguna explosión perdió el sexo Dragunova y se cambió a hombre y ya está no pasa nada accidentes cosas que pasan accidentes laborales así que si nos tiene que quedar algo claro hoy es que tenéis que llevar siempre casco al trabajo porque si no pueden pasar cosas como esas te levantas un día siendo una mujer y al día siguiente eres un hombre y eso no hubiera ocurrido si hubieras utilizado protección así que eso las venerias que son muy malas pues lo que yo eso lo dejamos hoy nos vemos otro día más cuando sea puede que sea el mes que viene puede que sea el año que viene lo cual que estamos ya en noviembre no es tan descabellado porque durante las navidades no sé si voy a poder hacer muchos live streams ni cosas así que vamos a irlo celebrando ya feliz 2021 para cuando queramos continuar con la serie esta nos vemos entonces adiós a a a a a